No sé si, el triste. A ver si se acuerdan del triste. ¡Ahí va! Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina migró Presagiando al final Qué triste, no sé todo sin ti Los mares de las playas se van Sentir los colores de gris Hoy todo es soledad Y no sé si vuelvo a verte después Y no sé qué de mi vida será Silencio, pero asumbe tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Y no pido compasión y piedad Y la historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Hoy, que siempre estoy hablando de ti Que no sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor En tu amor he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Gracias Gracias